Queridos hermanos, hoy es Jueves Santo. La celebración eucarística de la tarde inaugura el trigo pascual, en el que celebramos la institución de la Eucaristía, la muerte redentora de Cristo, mañana viernes, y su gloriosa resurrección, el triunfo de la muerte. La vigilia pascual y ya en el tiempo de Pascua. Es el día en que Jesús, en el contexto de la cena pascual, como hemos escuchado en la primera lectura, y celebrándola con los apóstoles, al final de esa cena tomó pan, lo partió, lo repartió, y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y lo mismo hizo con el cáliz. Esta es la sangre de la nueva alianza, en mi sangre. Haced esto en memoria mía. Esas palabras que nos las ha transmitido el apóstol San Pablo, y que nos transmiten también los evangelios sinópticos, con otra versión, constituyen el núcleo de la celebración eucarística, que desde hace ya más de dos mil años venimos celebrando en nuestras iglesias, en nuestras catedrales, todos los domingos del año, para celebrar esa victoria de Cristo sobre la muerte, pero especialmente hoy, que fue el día de la institución, y este domingo de Pascua, día de la resurrección del Señor. Vivamos, por tanto, con gozo, esta celebración, porque la Eucaristía constituye en el corazón de la Iglesia como su elemento esencial, ya que todos los sacramentos nos traen la gracia de Dios, que nos va renovando, el bautismo nos hace hijos, etc. Pero en este sacramento es Cristo vivo, es Él en persona, es Él el que a lo largo de los siglos perpetúa su presencia, y no como un objeto que está ahí para ser visto o venerado, sino Él en persona, vivo, para vivificarnos a nosotros, para darnos la vida de Dios, de manera que al comer este pan y al beber de este cáliz, el cuerpo y la sangre de Cristo, en nosotros vive Jesucristo, y nos va transformando, nos va metabolizando, nos va haciendo cada vez más parecidos a Él. Es importante que nos acerquemos a recibir el cuerpo del Señor con el corazón limpio, libre de pecado, y como somos pecadores, es necesario que nos preparemos mediante el sacramento de la penitencia, que es como la actualización del bautismo, que nos lava, nos purifica y nos dispone para sentarnos a la mesa del Señor. Cuando se levanta el cuerpo de Cristo antes de la comunión, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, repetimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Esta es la actitud del que se acerca a celebrar la Eucaristía. yo no soy digno porque es Dios el que viene a nosotros, es el Señor el que se hace comida de nosotros que somos sus siervos y criaturas suyas. Pero la conciencia de indignidad debe ser siempre en un corazón puro, un corazón limpio, un corazón bien dispuesto para que no comamos el cuerpo del Señor de manera indigna y de manera contraria para nuestra perdición. Por eso nos acercamos en esta tarde y tantos días, quizá todos los días del año o los domingos especialmente, a comer el cuerpo de Cristo. No podemos vivir sin este alimento que es el alimento que sostiene nuestra vida y que nos va desarrollando las virtudes hasta que lleguemos a la plenitud según la medida del don de Cristo. La Eucaristía, por tanto, es el centro de la vida de la Iglesia, de toda comunidad cristiana. Celebrar la Eucaristía es hacer memorial de la Pascua del Señor. Dios ha estado siempre cerca de su pueblo para librarle de los enemigos y para darle la prosperidad y llevarle a la tierra prometida. Pero todo aquello es figura de lo que en Cristo se ha realizado y en Jesucristo se ha realizado la plenitud. Él es el nuevo Moisés que en el nuevo pueblo de Dios nos saca de la esclavitud del pecado y nos introduce en la libertad de los hijos de Dios. Y ese tránsito, esa mutación incluso de nuestro ser la produce la Eucaristía por la acción del Espíritu Santo que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y de ese Espíritu Santo que a nosotros nos convierte en ofrenda permanente. Que Él, el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente. Repetimos en la plegaria eucarística. Y es la sangre de Cristo primera lectura aquella sangre del Cordero Pascual la que libró al pueblo del exterminio y le dio la libertad y es la sangre de la nueva alianza la que limpia nuestros pecados y nos da acceso a una vida nueva la vida de los hijos de Dios la vida del que se deja mover por el Espíritu Santo hasta la plenitud de la resurrección. Este cuerpo de Cristo comido y bien asimilado es semilla de inmortalidad. Comemos la eternidad la inmortalidad comemos la vida eterna en Cristo que ha vencido la muerte y en nosotros va venciendo el pecado las asechanzas del demonio que se camufla de múltiples maneras gracias a la Eucaristía venceremos la muerte también en nuestro propio cuerpo porque nos alimentamos con un alimento de inmortalidad. En el contexto de esa cena abascual Jesús hace la ofrenda de su propia vida esto es mi cuerpo que será entregado ofrecido en sacrificio para el perdón de los pecados como la sangre para el perdón de todos nosotros y de muchos en ese sentido más amplio que quiere abarcar toda la humanidad de todos los tiempos. nos acogemos por tanto a los beneficios y a los frutos de este sacramento y procuramos acercarnos cada vez con un corazón mejor dispuesto a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y en este contexto pascual en el que Jesucristo nos deja el sacrificio de la nueva alianza el banquete de su amor como hemos rezado en la oración colecta Jesús tiene ese gesto que deja desconcertados a todos a Pedro y a los demás pero que haces el gesto del lavatorio de los pies que vamos a repetir de manera reducida pero suficientemente expresiva para recordar el gesto de Jesús en la última cena se quitó el manto se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies a los discípulos a los apóstoles oficio que le correspondía al más humilde de los esclavos y Jesús adopta esta actitud para expresarnos como él mismo lo explica si yo el maestro y el Señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros el gesto de lavar los pies es un gesto de Jesucristo de humildad de servicio de disponibilidad y ese gesto la iglesia quiere imitarlo en su propia vida precisamente porque comemos el cuerpo de Cristo él nos infunde esta actitud de salir al encuentro de nuestros hermanos de los que viven y conviven con nosotros y adoptar una postura de servicio en la humildad en la disponibilidad esto es lo que nos enseña Jesús continuamente y también a nuestros hermanos más pobres o necesitados porque Jesús al hacer este gesto está recordándonos su mandamiento su mandamiento un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros Jueves Santo por tanto es también el día del mandamiento nuevo del mandato de Cristo el mandamiento de la caridad fraterna de unos para con otros por eso al recordarlo y al celebrarlo la liturgia nos trae aquello que estamos celebrando se acumulan distintos aspectos pero en todos ellos aparece Jesucristo en la víspera de su pasión antes de proceder a esa entrega en la cual le llevan de un lado para otro hasta la cruz y allí ser crucificado mañana lo celebraremos detenidamente en esa víspera Jesús anticipa su entrega sacrificial y anticipa su victoria sobre la muerte porque el Cristo que comemos en la Eucaristía es el Cristo que murió por nosotros y vive está vivo y nos vivifica continuamente con su cuerpo glorioso y resucitado para que nosotros Iglesia Santa de Dios prolonguemos en el mundo el mandato del amor es el amor de Cristo el que ha transformado la historia nunca el odio por mucho que se predique desde estas o aquellas instancias el odio siempre ha sido fuente de destrucción basta analizar la historia solo el amor es constructivo y capaz de hacer una sociedad nueva y un mundo nuevo y ahí está la historia de tantos hombres y mujeres que han vivido en esta actitud de entrega y de amor en todas las latitudes diríamos y en todas las experiencias religiosas pero especialmente en el cristianismo donde este amor es un mandato y es un impulso interior donde este amor cada vez que se renueva en nuestro corazón nos hace capaces de perdonar de perdonar incluso a los enemigos nos hace capaces de un amor como el de Cristo sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo y comienza el gesto del lavatorio de los pies por tanto queridos hermanos al repetir este gesto del lavatorio al repetir el gesto de la entrega del pan y del vino convertidos en su cuerpo y en su sangre y al repetir o actualizar la Eucaristía entramos en el corazón de Cristo en sus amores más profundos en los cuales están cada uno de nosotros redimidos por su sangre y en donde están especialmente los sacerdotes ministros puesto que el sacramento del orden es instituido para la Eucaristía para el servicio en la comunidad cristiana para hacer presente a Cristo a Cristo de manera especial por eso también hoy oramos por nuestros sacerdotes por los seminaristas que se preparan para el sacerdocio ministerial por todos aquellos que se lo están pensando para que el Señor aliente en ellos el deseo de prolongar a Jesucristo prolongar su ofrenda prolongar el mandato de su amor en el servicio prolongar esa presencia de Cristo que ponga en marcha una nueva civilización del amor este Cristo que ha venido que viene a la Eucaristía por la consagración del pan y del vino esa Eucaristía la guardamos como el mejor de los tesoros para ser adorado en ratos de silencio para ser llevado a los enfermos como comida para el camino viático para que sea esa presencia permanente de Jesucristo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo al final de la Eucaristía llevaremos la Eucaristía o el pan consagrado para la celebración de mañana y lo ponemos en el monumento en todas las iglesias y parroquias o capillas hacemos como como un monumento como algo que subraye la grandeza y grandiosidad de este sacramento y visitamos los monumentos en la tarde del jueves en la noche y tenemos adoración para estar ante Jesús sacramentado se prolongue durante todos los días del año y durante toda nuestra vida esta actitud de adoración esta actitud de profunda veneración al que es Dios que se ha hecho hombre y nos abraza en su amor que no cese la adoración eucarística en nuestras iglesias en los templos en nuestras comunidades parroquias porque cuando uno no adora a Dios adora a los ídolos adora a sus caprichos y a sus pasiones y es en el ejercicio de la adoración continua donde salimos de nosotros mismos para darle a Dios lo que se merece la adoración nos lleva a la comunión eucarística la comunión eucarística nos lleva a la adoración y en ese círculo lleno de vida necesitamos continuamente ser purificados en el sacramento de la penitencia necesitamos sacerdotes que nos celebren la eucaristía que nos den el perdón en el nombre de Dios necesitamos sacerdotes que viviendo al estilo de Jesucristo sin buscar otros fines se pongan al servicio a los pies en humildad de todos los hermanos a los que sirven se lo pedimos especialmente a María Santísima nuestra madre en esta tarde del jueves santo y así sea que nos den